¡Vamos a la fiesta! ¡Somos de la lindada! ¡Como la gente quiere la buena y la mala! Estamos contentos por cómo terminamos este semestre de visitantes. Era uno de los objetivos sumar la mayor cantidad de puntos y creo que lo hicimos de buena manera saliendo fuera de casa. Y nos queda una semana por delante linda. Un partido complicadísimo en el cual vamos a tener que trabajarlo mucho. Pero confiamos y creemos en lo que podemos hacer, que es ganar. Queremos eso para después ver si nos alcanza para poder jugar una posible final. Nos hubiese gustado por ahí que queden dos o tres fechas más para con este envión por ahí poder alcanzar al primero. Pero las matemáticas nos dan, los puntos que quedan en juego por ahí nos pueden depositar en una posible final. Y no depende de nosotros, va a ser difícil, pero tenemos la esperanza de que podamos lograr ese objetivo. Sí, haber visto la tabla que se ha subido a las redes sociales en este último momento. Nos pone muy contentos estar ahí y quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien durante estos seis meses. La verdad es que cuando llegó Diego el objetivo era poder entrar a la Copa Libertadores, era el objetivo principal del plantel. Se logró dos fechas antes. Después el secreto es trabajar. Nosotros intentamos ser competitivos cada vez que jugamos y siempre hay cosas por corregir. La manera era corregirlo en la semana con respecto a jugar otro partido y hacerlo de buena manera. Siempre intentamos que podíamos mejorar y aún dar un poco más, entonces creo que ahí está el secreto. Fuimos trabajando, mantuvimos los pies sobre la tierra, nunca nos creímos mejor que nadie. Y cada vez que nos tocó salir a la cancha intentamos ser competitivos. Creo que captamos la idea, lo hicimos de buena manera y bueno, fuimos mejorando partido a partido. Hemos mejorado mucho, está claro, porque en el primer semestre no nos ha ido tan bien. Hemos logrado mantener un equilibrio y mejorar cuando nos tocó salir fuera de casa, que era lo que nos estaba costando. Habíamos ganado muy pocos partidos afuera y bueno, después de la llegada de Diego eso se mejoró. Fuimos un equipo muy sencillo, solidario y yo creo que ahí fue uno de los puntos que levantó en cuanto al puntaje de visitantes. Este semestre me he sentido muy bien. Bueno, la verdad que los chicos, tanto Andrada como Jalil, como todos los 11 que salimos a la cancha y los que van entrando, cuando no le tocó estar al morro, entró Rami y lo hizo de buena manera, cuando no estuvo Garro jugó Lencina y lo hizo de buena manera, Enrique también, Serrano también, todos los chicos que aportaron, o sea, somos 30, 30 y pico y estamos todos en un nivel muy parejo y creo que eso también ayuda a que uno se sienta cómodo y se sienta bien, que cuando falte uno el equipo no lo sienta y eso creo que el técnico ha tenido mucho que ver. Diego mantuvo su línea y nos puso a todos pendientes de que podíamos jugar todos los fines de semana, así que eso la verdad que fue un punto muy bueno para en cuanto al plantel, se sientan todos importantes. ¡Gracias!